Hola Perdón Pero no puedo dormir Te llamo para pedirte perdón por todo lo que pasó Yo sé que soy culpable Yo sé que te hice mal Pero tenés que saber que te quiero Te quiero mucho Y por cada lágrima tuya Es un pedazo de mi alma que se cae Te quiero Gracias 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 amor Pasa que a veces mi orgullo no me deja actuar como soy Cuando nos despedimos Y te fuiste llorando Sentí ganas de correr tras tuyo Abrazarte y besarte con toda mi alma Besarte y pedirte perdón Porque te quiero Porque te quiero mucho amor Perdón Perdón Perdóname mi vida Perdón 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 Perdón, yo sé que estás herida, perdón, perdón por tu dolor. Pero, ¿sabes qué pasa? No, no me digas nada. Ya no volverá a pasar, te lo prometo. De aquí en más, todo cambiará. No dejaremos que nadie se meta en nuestras vidas. Y mañana, mañana cuando te vea te voy a abrazar fuerte, fuerte. Y ya no te voy a dejar ir más de mi lado. Te quiero, te quiero mucho. Gracias, amor. Hasta mañana. 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 Hasta mañana.